Algunos proyectos que han ido creciendo con éxito, se ha mencionado Hablapate, que es un proyecto de periodismo comunitario, usando celulares. Es un proyecto que se está extendiendo en toda Centroamérica y es muy interesante lo que están haciendo. Regresamos, señor. En el caso de D-Mobile, es un servicio por mensaje de texto para los cuentamientos del banco industrial. Puedo decirles que en este banco son más los usuarios que usan el celular que los que se conectan por internet. Entonces, en cuatro años ya podrán ultrapasar el número de usuarios que entran por móvil en lugar de usar internet. E incluso se han desarrollado directorios para buscar direcciones, teléfonos y demás por medio de celulares. Eso también se está haciendo en Guatemala. Entonces, el tema es si tenemos ya la tecnología cierta y tenemos problemas grandes. El año pasado nosotros pensamos un problema... El año pasado nosotros pensamos un problema... El año pasado nosotros pensamos un problema...